Para todos niños, ¿a dónde vas, conejo Blas, con esa colota que traes detrás? ¿A dónde vas, conejo Blas, con esa colota que traes detrás? ¿A dónde vas, conejo Blas, con esas orejotas que traes allá? ¿A dónde vas, conejo Blas, con esa colota que traes detrás? Yo soy el Conejo Blas Yo soy el Conejo Blas Hola amigos, hola amigos Yo soy el Conejo Blas Así me dice mi mamá ¿A dónde vas Conejo Blas? Con esa colota que traes detrás ¿A dónde vas Conejo Blas? Con esa colota que traes detrás Si mueve la cola del conejo Y también sus orejitas Hola amigos, hola Hola